Mil centellas nos llenan de luz El río abraza por cualquier lugar Niños que cantan un coro celestial Mientras no dejan de soñar Todos saben que día en la mañana vendrá Con el brillo de la novedad Los días muestran su felicidad Y esta noche no dormirá Ya saben que un milagro habrá En el cielo una estrella brillará Otra noche vuelve a esperar Para sentir al niño que va Una simple frase ofreceré A los niños de ayer y hoy Sé que se ha dicho mil veces y más Feliz Navidad 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 Feliz Navidad